Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias y información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues quiero comentarles, mi crónica de hoy es una muy mala noticia. Tiene que ver con un incidente violento que se registró justamente aquí, en este estacionamiento que ustedes ven. Ahora está vacío, completamente solo. Pero justamente aquí, los fines de semana, no cabe ni un alma más siquiera. Este lugar, abarrotadísimo, al más no poder, porque hay un popular nightclub. Muchos latinos vienen a este popular nightclub. El Eleven Long, que le llaman, es para Carioque. El punto es que el pasado fin de semana, en la madrugada del domingo, para ser específico, había un grupo de personas que pues, obviamente estaban adentro degustando de todo lo que hay ahí. Pero cuando el nightclub cerró, casi a las 3 de la madrugada, estos individuos salieron y se agarraron a balazos aquí en el estacionamiento de este centro comercial donde estoy. Y básicamente eran dos grupos. Por lo menos un grupo, sabemos que eran tres personas. Dos hermanos y otro muchacho. Los tres jóvenes. El mayor de ellos de 23. El menor de 19. 19, 19, 22 y 23. Esas eran las edades de ellos. Y el otro grupo, completamente desconocido. No sabemos cuántos eran, no sabemos quiénes eran tampoco. Lo que es un hecho es que se agarraron a tiros aquí, afuera del nightclub. Y justamente cuando en esa balacera hubo tres personas baleadas. Dennis recibió un impacto mortal. Ahí lo mataron de un balazo. Su cuerpo quedó tirado aquí. Todavía hay rasgos aquí en el parqueo de ese enfrentamiento brutal. Y su cuerpo quedó tirado acá. Dennis no logró sobrevivir. A sus acompañantes se los llevaron a un hospital cercano donde lograron salvar la vida. Hasta donde sabemos. Hasta el cierre de esta nota que hicimos. Ya están fuera de peligro. Pero Dennis falleció aquí. Y me comentaban los familiares que es un muchacho tranquilo. Lo que sí es un poco dudoso es el hecho de que cuando lo asesinaron, él tenía un arma en la mano. Él tenía una pistola en la mano derecha. Yo hablé con uno de los encargados del nightclub. Y me decía muy amablemente. Él me dio unas declaraciones muy amablemente. Tranquilo él. Que ellos ya habían cerrado. Y justamente estaban en el proceso de limpieza. Cuando escucharon la balacera afuera. O sea, todo indica que definitivamente se estaban esperando aquí para la nifulca. Y me decía él que ellos no permiten bajo ninguna circunstancia el ingreso de personas civiles con armas de fuego. Y me decía él que hay muchos jóvenes que intentan ingresar con armas. Y que hacen complaint. Y que hacen quejas. Reclaman que tengo permiso. Que tengo permiso. Pero en realidad, cada negocio privado tiene la potestad de decidir dejar o no pasar el ingreso de armas. Pero en este nightclub me dicen que no permiten. Así es que es la ley. Pero parece, todo indica que las armas las tenían afuera. En sus vehículos. Y cuando salieron y se agarraron a plomazos, a balazos. Es que a plomazos decimos allá de manera coloquial en El Salvador. Pues obviamente murió una persona, dos más quedaron heridos. Este incidente trágico, trágico, ¿verdad? Porque la vida de un jovencito truncada, 22 añitos. O sea, un muchacho que básicamente bien podría haber estado inscrito en una universidad. Pensando en un futuro, pensando en un subprovisional. Pero, ¿qué pasó? Pues lastimosamente terminó muy mal al salir de un nightclub. Y pues me hizo recordar justamente el año pasado, por esta más o menos esta fecha, allá en el Corona Villares. Que por cierto, ese discoteca ya no existe. Ahí se suscitó otro incidente violentísimo también. Pero ahí sí la pelea comenzó adentro. La pelea comenzó en el nightclub. Y lo sacaron. El ex dueño de ese lugar lo sacó con su seguridad. Y afuera uno de ellos se subió al carro y le pasó encima a los otros dos. Los mató. Mató dos e hirió gravemente a uno. Ese tipo lo agarraron en el acto. De los individuos que participaron en el tiroteo aquí, en este frente de este Eleven Lows, no se sabe más nada. No se sabe la policía. Hasta donde sabemos, la policía tiene alguna pista, pero todavía no han revelado nada. Así es que si usted tiene información sobre este incidente violento, la policía quiere que los contacte para darle esos detalles. Y pues de una manera u otra que se haga justicia. Porque independientemente de cuál haya sido el motivo. Porque hasta ahora no se conoce el motivo de este incidente. Pero independientemente de cuál ha sido el motivo, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro ser humano. A menos obviamente que sea por cuestiones legales, como en el caso de la pena de muerte, etc. Pues ahí la ley lo aplica. Y hay estados y países que lo tienen. Y ahí pues no hay nada que hacer. Son las reglas estatales por el gobierno. Pero en este caso, así una ejecución a sangre fría, no se puede tolerar, ¿verdad? Así es que bueno, mi gente, cuídense mucho. Este es su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video, por favor. Lastimosamente, lastimosamente les decía, nuestra juventud está en decadencia, nuestra juventud anda armada, con ganas de agarrarse a balazos con quien se le ponga enfrente. Y pues aquí en este estacionamiento, esto hace unas horas, esto estaba llenísimo de policías, ¿verdad? Y ahora pues el proceso está en vías de investigación. Pero, ni modo, estoy casi seguro que no va a ser el último incidente violento que vamos a tener que narrar, derivado a problemas entre jóvenes, entre jóvenes que tal vez son irresponsables, que tal vez incluso andan armados sin tener la experiencia de saber cuándo y contra quién van a usar el arma. Se supone que un arma es para defensa personal solamente, y no para venir y me discuto con alguien adentro de un iClub y salgo a agarrarme a balazos. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. El que quiere morir, decía mi abuelita, el que quiere, el que muere por su gusto, que lo entierren parado. Cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo voy a poner aquí. Por favor, compartan este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!